muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora que usted ve este vídeo nos encontramos en la bajada de san rafael o clínica san rafael o el área que quita los testigos de que va salón del rey de los santos del último día cuando están los talleres de mantenimiento de motocicleta o prácticamente un poquito abajo donde era la gasolinera del texaco o la gasolinera de antaño del monito le tenían un monito valor de redundancia para los que son como del 80 se van a acordar de lo que le estoy diciendo y viajaron de esta carretera verdad que va de este rumbo puede ir a san salvador por la calle vieja o puede agarrar el libro que la subida de molinón que va para san paro tacachico ya dirás que aburre que aburre pero es nuestra zona y aquí vamos a andar grabando así que hoy vamos a ir a ver cómo va el proceso de algo histórico que se está haciendo aquí en santa ana que va a ser el primer paso del nivel vamos a ver cuánto tiempo se va a tardar que estamos sufriendo mucho lo que es el tráfico por las construcciones que están haciendo más o menos cuánto se van a tardar esta cuestión así que si crees que el vídeo te va a gustar quédate que vamos a ir a hacer unas tomas al estilo un ejercito ahí a lo que es el redondel de la única es así que vamos a empezar a caminar y a defender a ver que nos encontramos así que vamos con todo pero antes que sigamos les quiero mostrar algo miren esta casa no sé si alguien sabe quién vive o qué es lo que sucede aquí que se ve como abandonada pero se ve bien limpia y miren qué bonito se ve nunca enfocado ya te ve un menino y chulada y ahí está la famosa guanábana ahí ya está la famosa guanábana uh sombrita la verdad que esta zona hay bastantes negocios hay conchódromos que yo no sabía que eran antes conchódromos pero hoy sé que es donde ven en conchas mariscos y cosas así hay disculpen mi inocencia pero en ese momento no sabía y por aquí creo que ha abierto una nueva pulsería un amigo que tengo vecinos de la colonia no sé la pulsería pero tal vez esté por aquí pero ahí esta vez esta vez le gustan las cámaras o no le gustan las cámaras o vengo otro día bueno el amigo ya coordinamos que le va a pedir permiso ahí a la jefa a la patrona para ver si venimos a hacer un video después de la pulsería yo le dije que con todo gusto que me avisara la verdad por eso pues no aparece lo que nos dijo detrás de cámara entonces pero esto es como un pequeño anuncio verdad hoy vamos a ir seguir caminar hasta lo que es el redondel ojalá que los muchachos que están trabajando ahí verdad nos dediquen un poquito de tiempo para darnos la información y si no pues solamente quédense con las tomas de lo que podríamos captar en este momento aquí en el redondel creo que es Oscar no es Oscar Nufo Romero Oscar Nufo Romero es el de Metro Centro este creo que se llama padre no sé qué de la única es ya le vamos a averiguar y si no pues va a quedar en la descripción del video ustedes dirán nunca llegas nunca llegas ahorita vamos a pasar a la calle miren esto jamás casi no se ve no voy a poder vamos a rodear vamos a rodear a ver si se puede vamos a acercar a ver si nos dicen peligroso peligroso área de ruido peligroso partículas libres riesgo de caída de objetos peligro de caída máquinas rotativas peligro peligro o sea la verdad que casi no nos podemos acercar vamos a ver si logramos llamar la atención a alguien también nos da alguna entrevista o si no pues simplemente vamos a proceder a retirarnos y hacer unas tomas aéreas de lo que está sucediendo o como está la cuestión aquí así que continuamos ya hablamos con un joven ahí dijo que era prohibido grabar pero que por el momento solamente están haciendo un estudio que va a durar aproximadamente una o dos semanas luego hacen una pausa y después de los estudios dependiendo de los resultados pues van a hacer la construcción no se sabe si va a ser de acá para acá o de allá para acá no se sabe nada aún así que ahí quedamos pendientillos ahorita lo voy a dejar con unas tomas aéreas de lo que es la zona de trabajo para que quede de recuerdo de cómo era antes y pues posteriormente cómo era después del paso del nivel si es que se hace ¿verdad? así que señores los veo con las tomas ahí del torogo 503 gracias por estar aquí en el video sentimientos heridos mis instintos perdidos mis sentidos tan activos la cura llegará un cora destruido música pa' tus oídos si Dios está conmigo nadie me frenará sentimientos heridos mis instintos perdidos mis sentidos tan activos la cura llegará un cora destruido música pa' tus oídos si Dios está conmigo nadie me frenará amar y ser respetado dos cosas muy diferentes somos muy sensibles aunque aparentemos ser más fuertes a mí me ha pasado más constantemente que me caigo y me levanto sonriendo para sentirme valiente porque es realidad por dentro si me siento harto de hablar conmigo mismo y pelear a cada momento quisiera sacar toda mi furia un rato para calmar estas ansias de explotar a quien quiero dentro nos pueden criticar por no saber de composición de escribir malos temas al que llaman canciones pero pasa que este tema lo hicimos por diversión así que esperen que nos importen sus opiniones dicen que nos creemos mejor que los demás en serio tenemos que explicarlo en un tema no creemos ser superiores que nadie más que se sientan inferiores ese no es nuestro problema pensamientos heridos todos hemos tenido aunque todos en una diferente situación yo me identifico con el sonido melodía, coro y letra de esta canción porque todos vivimos en nuestra propia guerra interna es como un juego de un laberinto sin salida hay que seguir aunque la partida ya esté muerta y sabremos que hemos ganado al escuchar sentimientos heridos mis instintos perdidos mis sentidos tan activos la cura llegará un cora destruido música pa' tus oídos si Dios está conmigo nadie me frenará sentimientos heridos mis instintos perdidos mis sentidos tan activos la cura llegará un cora destruido música pa' tus oídos si Dios está conmigo nadie me frenará mis sentimientos tan heridos y mi instinto perdido pero la música fue la cura bueno después de las tomas aéreas y del toro 2 503 verdad le pregunté a las personas aquí aledaña pero creo que tienen miedo de hablar no sé por qué si es un país libre pero igual verdad los muchachos igual no de la información pero poco a poco vamos a ir indagando vamos a ir creciendo como canal y posiblemente tomen un poquito más de cuenta yo no quise poner ahí o sacar ahí mi credencial verdad para que la información porque me gusta como ser más ameno más dinámico con las personas pero es mentira y simplemente por mucho trabajo y no quisieron salir de todo pero si tampoco no tengo información sólo dijeron de que dos semanas de estudio y no se sabe todavía qué va a pasar pero si usted quiere saber más pues que este vídeo llegue a unas mil vistas y vamos a preguntar verdad y también las personas que están alrededor quieren hablar verdad porque también según tengo entendido lo van a desalojar pero no estoy seguro para qué lugar ni dónde ni cómo ni cuándo solamente es a modo de chambre que viene anteriormente hacer un vídeo que me dijo ahí el chérez de los panes por cierto gracias amigos por ver nuestros vídeos y por tener el valor de hablar en cámara verdad gracias se te agradece un montonazo así que señores gracias nos despedimos bendiciones siempre en todo lugar y un saludo muy especial a usted que ve nuestros vídeos aquí en santa ana y en la parte del mundo en noruega en cese en alemania en australia en portugal en estados unidos canadá puerto rico canadá méxico guatemala y no me recuerdo que trabaja japón supuestamente también así que sí salud y y y y y y y y Gracias por ver el video.